El partido de Barcelona, Célico muestra algo, ¿qué le gusta? ¿Por qué cambió Barcelona? ¿Qué cambió Barcelona? Eso es lo que usted quiere escuchar. 12 minutos, Célico. ¿Qué hizo? Este cuadro hizo una presión, no a los contados. 12 minutos iniciales, hablo. Sí, hasta que se lesionó la culebra a Castillo. Se lesionó la culebra a Castillo y cambiaron ellos. La idea de Célico, de seguro es esta, mi interpretación, con todo respeto al Provisor, si no es así, pido disculpas, etcétera, no pasa nada. Pero comienza Barcelona a cambiar, con bustos hacía presión sobre los costados. La querida estrategia italiana de hacer presión con tres jugadores sobre las orillas del campo. Por eso usted veía a Perlaza, lo veía cerca a Leonel y por el otro costado, culebra a Castillo, lo traen a culebra para que haga con Bayron. Los Castillos y acá, Perlaza con Leonel. Y cuando no había esa obediencia por los costados, se notaba, entonces se les daba dos por uno a Leonel. ¿Se acuerdan? En la época de bustos, que alguna vez yo acá dije eso y se armó un escándalo. Bueno, ahí va la otra. Durante 12 minutos, ¿qué hace? Mastreni tenía que ir a presionar sobre Maidana. Ojo, los Wines, los Wines de Barcelona. Emanuel Martínez, que actuaba un poquito de Wines, tirado sobre la izquierda, iban a presionar, a quitarle la salida. Por eso se lo veía torpe al cuadro brasileño, con todo respeto eso de torpe. No se lo veía inmóvil. Pero comienza a tomar la rienda del partido a partir del minuto 12, cuando se va la culebra a Castillo. Afloja a Barcelona esa presión alta, salida de pelota. ¿Qué intenta Barcelona con eso? Que el pasillo interior no le corra Everaldo para que distribuya a Pedriño. Ellos juegan con Ale, que es un jugador re inteligente, que también busca el pasillo interior. Entonces Barcelona, con esa presión de 12 minutos, que fueron buenas, y donde tuvo un bombazo terrible al minuto de juego, donde le hacen una falta a Sousa, lanzamiento libre de Leonel, que por poco se va adentro. Guantazo, el portero, salvó. En esos 12 minutos, Barcelona tenía que llegar a la conquista. Si entraba ese gol al minuto, se cambiaba la historia. Se cambiaba totalmente la historia. Sousa estuvo muy apagado, muy lejos de lo que el técnico de seguro le dijo, usted maneje el partido porque lo va a tirar cerca del 9 a Emanuel. Y comienza a crecer la figura de Ale, de Patric, de Everaldo, jugadores que comienzan a manejar la mitad de la cancha junto con Paulista. Y Paulista que trata de tocar y tocar. Porque este no juega como un 9-9, sino como un jugador desde afuera tratando de castigar.